Hola a todos, mi nombre es Alessandra Stucchi y esto es The Cheneco Show. Cristiano Ronaldo, que no la pasa bien en Manchester United, es el personaje con más seguidores en Instagram y sorprendió a los 408 millones que tiene al realizar una transmisión en vivo en una ducha, en la cual se mostró con poca ropa y hasta se atrevió a darse un chapuzón. La pareja de Georgina Rodríguez decidió salir al aire con el torso completamente desnudo, a tal punto que solo lució un calzoncillo sumamente pequeño, lo que sería parte de una estrategia de marketing para promocionar su ropa íntima. Pero más allá del ámbito comercial, los usuarios quedaron sorprendidos de ver cómo se baña su ídolo, que en la actualidad se encuentra en Manchester United, donde espera levantar cabeza y conquistar la Champions League. Gracias por ver el video.